Muy bien, continuamos con la siguiente conferencia. Muchas gracias al ingeniero Vincent, muy amable, muy gentil. Bueno, la siguiente conferencia está relacionada con la generación o destrucción de valor del crudo en el transporte, que la va a dictar el ingeniero Hernando Barrios Calderón. Él es ingeniero civil, Universidad de Cartagena, especialista en salud ocupacional, Universidad del Norte, especialista en alta gerencia, Universidad de Pamplona, maestría y gerencia de operaciones, Universidad de La Sabana. Estuvo vinculado a Ecopetrol por 25 años, donde ocupó diversos cargos. Ha sido gerente de operaciones del Aeroducto de los Llanos Orientales, gerente general del Aeroducto de Colombia y actualmente es el director de BBDE Consulting SA. Bueno, ingeniero, muchas gracias por estar aquí con nosotros y adelante. Primero que todo agradecerle pues a los organizadores de la primera cumbre de petróleo y en especial pues a Cien por invitarme a participar aquí en esta jornada de ducto. Y sin lugar a dudas, ustedes, por estar aquí, por permitirme compartir unos minutos. Y hoy queremos hablar de decisiones estratégicas. Y el mundo cambió en cuestiones de negocio, en decisiones estratégicas. Entonces uno, para hacerlo un poco similar, digamos, oiga, ¿qué pasó con Uber? Uber en tres años llegó a valorarse más de un billón de dólares. Pero bueno, es que esas otras latitudes. Pero ¿qué pasó con Rappi, que está aquí en el patio, aquí en...? Hace mes y medio salió en la prensa que Rappi llegó a tener una valoración de mil millones de dólares. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está? ¿Cómo se mueve el negocio? ¿Cómo se mueve el negocio hoy? Estos negocios son temas de pronto de transporte o no. Entre comillas, entre comillas. Entonces el planteamiento dice, ¿qué hace posible hoy el éxito de esos negocios? Tecnología, información, ¿verdad? Y cooperación. Eso no hubiera sido posible si no cooperan, si no los celulares, los GPS, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, quiero invocar estos conceptos de cooperación, tecnología, y llevarlo a lo que sería competencia, no cartelización. ¿De acuerdo? Para que hablemos del tema de la generación de valor. Entonces, la primera pregunta es, ¿dónde está el valor? ¿Dónde está el valor del petróleo? Y aquí nos vamos a ir a las fronteras permeables de transporte, nos vamos a mover. Hay una frontera permeable, vamos a transitarla. Pero la pregunta es, ¿dónde está el valor? ¿Sí? Por poner un ejemplo, hay unos campos de producción. Entonces, ¿cuántos petroleros hay aquí? Un petrolero dice, no, valor está aquí en el campo de producción. Y resulta que ahí hay unos campos de producción. Crudo caño limón, de pronto un crudo oliviano, cuciana, un crudo pesado y extrapesado. Bueno, hablemos de diferentes características de ese crudo. Y cualquiera puede preguntar, ¿cuánto vale al final? ¿Lo voy a vender ahí? Ok. Entonces, alguien dice, de pronto el doctor Pedro Rosario en sus mejores momentos, y el doctor Fernando dice, no señor, el crudo, el crudo, el crudo vale cuando está, cuando está en el buque. Mientras está en los campos de producción, es posible que hasta ahí sea una expectativa, finalmente cuando usted está materializando, está aquí, o lo vendió a refinería. ¿De acuerdo? Pero resulta que hay un movimiento de crudo pesado, un crudo oliviano, crudo caño limón, que se mueve a lo largo de diferentes oleoductos, y que finalmente llega al cliente, pensemos en este caso, refinerías, un puerto de exportación, o un puerto, o un punto, donde lo recibe el cliente. Entonces, ¿cómo es el movimiento del valor en el campo, por los ductos, puertos de exportación, y allá puertos de recibo, en China, en India? Entonces, ¿dónde voy a vender? No, yo lo voy a vender en Boca Pozo, perfecto, es válido, en el campo, o lo voy a vender en Cusiana, porque hoy no solamente hay productores, comercializadores, entonces, no lo voy a vender en Cusiana, lo voy a vender en Mascoglio, o en cualquier sitio, o en, no sé, en Banalía, o en Caño Limón, o lo voy a vender en la refinería, o en el puerto, Coveñas, en el buque, como decíamos, Coveñas, Tumaco, Cartagena, Barranquilla, o finalmente lo voy a vender puesto en India, la refinería en India, una refinería que esté a mil kilómetros, ¿qué ducto ahí va de la costa, doctor Oscar, hasta, varios, mil kilómetros, del puerto hasta la refinería, ok, bueno, entonces, fíjense que, primero, rompemos el paradigma, o se rompió el paradigma, de que vendemos en el puerto, hay una cantidad de opciones, y de acuerdo, donde usted vaya a vender, pues tiene que hacer su población para capturar valor, bueno, y la pregunta es, ¿qué tipo de crudo tiene? Liriana, Cusiana, Cupiagua, Capachos, Cayo Limón, Pasconia, Castilla, Mandalena, B, ¿qué tipo de crudo tiene? ¿Usted tiene algún tipo de crudo de esos? Pero usted tiene, ¿qué tipo de crudo produce? Un crudo cloreño, listo, liviano, ese si es muy claramente un crudo ligano, pero al final, es posible, que esto sea una mezcla de crudo, una mezcla de crudo, entonces tienes, Bascogna, Castilla, Mandalena, Blen, con diferentes aproximaciones, es decir, si usted jugulea, Hernando Barrios, pues le aparece en la web, muchos Hernando Barrios, altos, bajos, gordos, fracos, por dentro, diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, entonces uno dice, ¿será que esa mezcla Bascogna, es un, entre comillas, Armando Barrios, pero por dentro tiene diferentes componentes, bueno, y se nos olvida el sur, tan querido, porque allá arrancamos nuestra vida, petrolera, esto es lo que conocemos comúnmente, que yo he llamado, variar de mi intrínseca, si me importa, porque, dice uno en la vida tiene motivadores, por dentro, implícito, dependen de la naturaleza de uno, de cosas, y esto sería lo que comúnmente conocemos, y aquí los expertos lo dijeron, API, azufre, no dijeron está, pero bueno, ahí lo puse, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que esas variables, para generar valores, están en el API, azufre, y la acidez, se habló un poco del azufre, bueno, en el API, y me atrevió a colocar yo, otra variable, de generación de valor, la viscosidad, porque he terminado vendiendo, crudo liviano, no por lo que tenga por dentro, sino por su capacidad de dilución, entonces, ha hecho un valor, en la viscosidad, y en su capacidad de dilución, ¿de acuerdo? Pero, de alguna manera, hasta ahí estamos hablando de Hernando Vargas, en la web, al final, ¿por qué vale esto? Lo que tiene por dentro, y esto, desafortunadamente, en la industria, es muy poco, hablado en público, muy poco tratado, ¿de acuerdo? Los refinadores, los despertos, pero aquí está el valor, entonces uno dice, oiga, ¿qué produce ese crudo? Gases, nata, así con gasolina, diésel, fuel oil, fondos, pero bueno, ayer el doctor Aguado le dijo, qué pena, ya esto es muy poquito, nada, ¿eh? 2% o 3%? 2.5%, ¿de acuerdo? Bueno, Barranca ya sabemos, que este está del orden del 30%, 15, ok, entonces fíjense, que el crudo, vale por esto, por lo que produce, por los productos valiosos, que produce, ¿de acuerdo? entonces aquí hablamos de decir, oye, es que vamos a vender un Vasconia, un Vasconia 23, aquí está, Vasconia 23, 1.2 de azufre, una denominación, aquí lo hace algunos años, aquí lo hace algunos años, era Vasconia, punto 8, ya sufre doctor Fernando, ok, era una mezcla, pero resulta que aparecieron los crudos pesados, y entonces se han hecho varias, los otros, baches, de crudo Vasconia, que es, una parte, de vivianos, y un componente pesado, entonces, tenemos crudos Vasconias, que van, ya nunca se ve, un crudo Vasconia de punto 8, de punto 2, y hasta punto 5, 1.5, 1.2, incluso diría yo que hasta 1.5, porque es una mezcla de pesados, que llevan a una denominación, de 23 API, pero por dentro, cada embarque puede ser diferente, cada bache que se lleva a Barranca, o cada bache que se lleva, la cartagena es completamente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí surge un tema de tecnología, en el caso de los oleoductos, es, ¿por qué tenemos que, primero, esperar, que el doctor en la refinería, le llegue ese, ese cargamento, que no sabe que le va a llegar, por dentro, de 23 API, y si, allá le mando un crudo Vasconia de 23 API, o salgo a vender 23 API, 1.5, de azufre, con una penalidad, ¿de acuerdo? Porque el señor, que está, está recibiendo ese, entonces, desde Eflop, o,